Sigo buscando la manera de volver a hacerte mía Te pienso todos los días Soul Fresh, mami, Anka Music En mi habitación, estoy prendiendo un blonde Busco la manera y sonrojo la situación No quiero tenerte, solo de cogerte Si yo te cojo, te rompería el corazón Mami, ¿dónde estás? Que hoy yo quiero verte Y si tengo suerte, ya tengo pa' dónde ir No soy el más fuerte, y si soy valiente Tengo el derecho de tu corazón partir Mami, ¿dónde estás? Que hoy yo quiero verte Y si tengo suerte, ya tengo pa' dónde ir No soy el más fuerte, y si soy valiente Tengo el derecho de tu corazón partir Baby, vámonos pa'l party Después de eso te llevo al safari Más divertido que jugar a Atari Más miedo que una escari Vente pa' mi house y fumamos de la Mari Apaga las luces, no importa quién se cruce Ni que yo ya te abuse Te pones a tira y eso te luce Te escuchan los vecinos que me excusen Pero igualmente, bendito el que te escuche En mi habitación, estoy prendiendo un blunt Busco la manera y sonrojo la situación No quiero tenerte, solo voy a escogerte Si yo te cojo, te rompo el día del corazón Mami, ¿dónde estás? Que hoy yo quiero verte Y si tengo suerte, ya tengo pa' dónde ir No soy el más fuerte, y si soy valiente Tengo el derecho de tu corazón partir Mami, ¿dónde estás? Que hoy yo quiero verte Y si tengo suerte, ya tengo pa' dónde ir No soy el más fuerte, y si soy valiente Tengo el derecho de tu corazón partir Sigo buscando la manera de volver a hacerte mía Te pienso todos los días Ya no estás como querías Pero te recuerdo encima mío te venías Ella dice que no está pa' amores Que no quiere relaciones Solo está pa' vacilones Y ya me dice que tiene unos mejores Alguien que no la ilusione Solo le interesa a ella bellaquear Y tú, con esa actitud Eres la mejor del party Como mueves el body Como dijo Sol, vamos a jugar a Tari Sol, fresh, in the reggaeton Anka Music, mami Ah, there's no one Desde la, desde la 140 estudios Anka Music A la 14 estudios A la 14 estudios A la 14 estudios A la 14 estudios Gracias.